¡Hot Breka! ¡Hot Breka! I thought you'd stay with me Cause I needed time On a cold night in September You sent me on my way ¡Hot Breka! Holding me down ¡Hot Breka! Keeping me round Ooh, can you tell me why Yeah, you got that hold on me Heart Breka 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!